Dice, la empresa Mavi S.A. dedicada a fabricación y montaje de estructuras metálicas importa a Alemania una pieza de ensamblaje a un precio unitario de 5,5€ Eso es comprar Si le importa, la compra Y si la compra, el precio de compra es 5,5€ ¿Vale? Ahora, si sigue interesado importar esta pieza, producirla ya misma Por esta razón he realizado unos estudios sobre los cuales producir esta pieza Le supondría unos costes fijos de 1.500.000€ Es decir, tendría que montar una industria Esto grande Y un coste variable unitario de 0,5€ Pero cada pieza solo le costaría 0,5€ En comparación con los 5,5€ Si vas a hacer una nada más, no te interesa Una pieza ¿Vas a hacer una nave entera para hacer una pieza nada más? No Pero a partir de que cantidad de pieza te empieza a interesar esto Dice, ¿a qué nivel de producción le interesa producir en lugar de comprar? Pues yo tengo que los costes de comprar Que aquí ya no serían ingresos Pero en la fórmula del punto muerto que hemos hecho serían como los ingresos Lo mismo Pero le podemos poner otra cosa Coste de comprar Sería la cantidad que compra por el precio ¿Vale? Y el coste de producir Serían los costes totales de toda la vida Coste fijo más coste variable unitario Por la cantidad La fórmula del punto muerto es la misma Coste fijo partido Coste variable unitario menos el precio Coste fijo Un millón quinientos mil Coste variable unitario No, era al revés Precio menos coste variable unitario 5 menos 0,5 Y esto da 5,5 menos 0,5 Esto da 300 mil Esto quiere decir que a partir de 300 mil unidades Le interesa hacerlo Pero si compra menos de 300 mil Le interesa comprarlo Si voy a hacer más de 300 mil Lo hago Lo fabrico yo Si voy a hacer menos de 300 mil Me sale más barato comprarlo fuera Y me preguntan ¿Qué le interesaría a la empresa Si las necesidades de esa pieza Fueron de 700 mil unidades? Como es mayor de 300 mil Fabricarlo ¿Vale? Porque si tú tienes que Q es 700 mil Si lo compras fuera El coste de comprar ¿Eh? Q 700 mil Por 5,5 3 millones 850 mil ¿Vale? Pero si lo quieres hacer Los costes totales Son los costes fijos Que es 1 millón 500 mil Más el coste de valor unitario Que es 0,5 por 500 mil Digo por 700 mil ¿Qué quiero hacer? Y esto da Y esto da Es que eso es más que lo que me ha dado Pero La realidad es Y esto da 1 millón 850 mil Obviamente Voy a decidir por hacerlo yo Porque si lo compro fuera Me va a salir por 3 millones 850 mil Y si lo hago yo Me va a salir por 1 millón 850 mil ¿Qué me ha salido eso? Pero yo calculo ¿Qué me ha salido eso? ¿Qué me ha salido eso? ¿Qué me ha salido eso? ¿Qué me ha salido eso?